En un partido discreto, enredado y no gustoso para el público, el Barranca Bermeja Ciudad Futuro obtuvo una nueva victoria en condición de visitante, esta vez frente a Tiburones de Barranquilla derrotándolo tres goles por cero, en el Coliseo Elías Chewin de la capital atlanticense. Bueno, yo creo que el equipo hizo un buen trajo táctico-defensivo, ofensivamente no tuvimos claridad, una cancha muy pequeña, un equipo que nos apretó, empezó haciendo una zona 1-2-1 y terminó después haciendo una individual presionante, y realmente el equipo en la fase ofensiva no tuvo un buen juego. Yo rescato que el equipo sigue siendo muy ordenado para recuperar el balón, y ahí es donde el partido de hoy se soportó. Los goles del quinteto barranqueño fueron obra de John Pinilla, al minuto 3 del primer tiempo. Posteriormente, rocobro desde el punto blanco del penal, Thiago Negri. El partido siguió muy apretado, y en una jugada individual de John Freddy Celis, marcaría el segundo, así terminaría el primer tiempo. Para la segunda mitad, el compromiso fue de trámite, un partido de mucho choque. El tercero, el Barranca Bermeja Ciudad Futuro, fue obra de Álvaro Chico. Con esto terminaría el partido. Un balón que me rojo con la derecha, imagínese que no le pego ni con la izquierda, afortunadamente me quedó con la derecha y logré marcar. Afortunadamente ganamos, como te digo, que lo importante es seguir trabajando. Ahora viene Cúcuta en Barranca, esperemos que la gente nos acompañe. Sí, gracias a Dios logramos los cuatro puntos, que eran muy importantes, dos partidos muy difíciles. Creo que hoy fue un poco desordenado el equipo, pero bueno, logramos ganar y llevar los cuatro puntos para Barranca. El balance del Barranca Bermeja Ciudad Futuro por la Costa Caribe colombiana fue positivo, pues de cuatro puntos que estaban en la mente, se consiguieron, lo cual le vale para estar segundo con 10 unidades, uno menos que el líder Bucaramanga FSC.